Si tú sabes de armonía moderna me gustaría preguntarte qué notas de este acorde, por ejemplo tratándose de fa sostenido séptima con su quinta aumentada, su novena bemol, su sena aumentada y su trecena, qué notas podrían omitirse o qué notas podrían dejarse, porque se trata de un acorde que a mi parecer es un acorde que es obsoleto, que no se puede usar.